Perdón, es que no sé la razón Me metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrara mía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué en mi vida Con mentiras y disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no te dio un corazón así? Así como el que tenía honra a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso me rompiste fácil Yo quería tu corazón así Así como el que te dio honra a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, 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 sin sentimientos Y no me voy a dar mal cuando me deses viviendo Quisiera ser como tú y olvidarme estos momentos Pero no soy como tú y a ti sí me estoy muriendo ¿Por qué no has tenido un corazón así? Así como el que te dio a la vida ¿Por qué que me tocó a mí es para mí? Por eso lo rompiste fácil Y yo quería mi corazón así Así como el que te dio a la vida ¿Por qué que me tocó a mí es para mí? Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Cuando me doy el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidarme estos momentos Pero no soy como tú y a ti sí me estoy muriendo ¡Yo, yo, yo! ¡Gracias!